En estos momentos, en el terreno de la Casa Adulto Mayor de Procesa de la Independencia. Y con mucho cariño anunciamos el inicio del trabajo de la construcción de esta parte de local. Esto es el compromiso asumido de Off-Ted Trail Mission y también agradeciendo de antemano a todo el grupo que viene desde Texas, que ellos mismos, a través de su corazón, a través de su tiempo, vienen desde tan lejos para poder realizar esta labor tan importante y ya es consecutivamente desde el año 2012. Es importante este trabajo porque vamos a brindar un bienestar a todos nuestros hermanos adultos mayores de este lugar que los conocemos hace muchos años. Entonces, el día de hoy se inicia el trabajo de la construcción de la Casa Adulto Mayor de Procesa de la Independencia.